Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan de animar ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Que vivan los estudiantes que rujen como los vientos Cuando les meten al oído sotanas o regimiento Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que vivan los experimentos Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa el código del derecho Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa viva los especialistas Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llevo hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias Porque hasta cuando nos dura señores la penitencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia